El hueso quiso ser clave, yo creo que quiso ser lo que hoy no es El hermío es lo que adoramos y nos podemos ver Ir y venir y volver atrás no me hace nada, nada bien Salir a buscar alguna forma de algún amor Y ahora los pies en la piel Quiero morir de cielo Quiero morir de cielo Vamos a dormir una noche No desistir El veneno te pone así Ciego y sordo con la sangre gris Ir y venir, volver atrás No me hace nada, nada bien Salir a buscar alguna forma de algún amor En algo que suena bien Y no morir de ser Siempre estoy pidiéndole a la luna que salga Para hablar más inocente Siempre voy pidiéndole a tus ojos que abren Para oír quien no me miente Y cerca de la tierra flotar Y cerca de la tierra flotar Al sueño de querer y amar Lo han estafado tanto si quieres matar Si no te sentís más Esto es que soy sensible de sensibilidad Y venir y venir y volver atrás No me hace nada, nada bien Salir a buscar alguna forma de algún amor En algo que suena bien Y no morir de ser Al sueño deER No me hace nada, no la misma Che fe a buscar alguna forma de alguna manera Si no te voy a olhar No me hace nada, no me hace nada Laema ri darle vai a buscar alguna forma de alas Y no caen